De principio a fin, digamos, no da tregua para los actores ni tampoco para el público, pero es muy bueno ver que funciona. Hemos hecho tres temporadas en Santiago y hemos girado por el norte y también por el sur, pero nos faltaba Curicoba, así que este teatro es tan lindo además. Entonces creo que la gente vio un buen espectáculo y con la calidad que se merece en este teatro que está de primer nivel. Precisamente sobre eso quería preguntarte porque tengo entendido que es la segunda vez que actúas aquí en este teatro. Claro, la anterior fue Con Delirio, una obra que dirige la Hydru, que nosotros mañana vamos a Munchen a hacer función de esa obra. Y sí, pues ya la conocía, pero mis compañeros no habían estado acá y estaban muy contentos, muy impresionados por lo bonito del teatro. En línea general es el público curicado para el teatro. No, estaba muy bien, estaba casi lleno, así que perfecto. Yo creo que lo que hay que tener cuidado a futuro, digamos, es que es difícil cuando la gente se empieza a acostumbrar cuando los espectáculos son gratis. Entonces eso por un lado no es tan bueno, porque después cuando una compañía local o otra compañía quiere cobrar, la gente dice, bueno, pero cómo, si vi teatro de primer nivel gratis. Entonces es un arma de doble filo, pero yo creo que se entiende, creo que hay que equilibrar, digamos, creo que es muy bueno que la municipalidad regale trabajos de calidad a la gente, pero también es bueno enseñar a la gente, digamos, que el trabajo como este o como cualquier otra música o danza merece ser pagado. Un saludo para Radio Inolvidable, por favor. Un saludo a todos los amigos y amigas de la Radio Inolvidable, que estén muy bien, que les agradecemos mucho que hayan venido a ver Demonios. Un saludo a todos los amigos y amigas de la Radio Inolvidable.